Se confirmó la primera muerte humana por gripe aviar en México. La Organización Mundial de la Salud informó que la víctima es un hombre de 59 años. En California detectaron gripe aviar en dos pollos en un mercado de aves en San Francisco. En entrevista con Noticias Telemundo, el secretario de Salud alertó a la población sobre qué medidas tomar para evitar el contagio. Lo que pedimos a cualquier persona que trabaja en esas granjas, que está en contacto con vacas, por favor, ayúdenos a poder hacer las pruebas que determinan si uno es afectado o no. Porque lo que no queremos ver es que alguien es afectado, no saberlo bien y se enferman bastante. Ahí está la entrevista de Noticias Telemundo. Ahora, en el caso de México, la OMS dijo que la víctima no tenía antecedentes de exposición a aves de corral ni otros animales. Noticias Telemundo